En este video de Asesores en la Red, te enseñaremos cómo configurar el control parental en ClaroVox TV. Primero, oprime el botón con la palabra Claro para abrir el menú principal del televisor. Ingresa al ícono de Configuraciones y haz clic en la opción Configuración General. Elige la opción Control Parental. En pantalla aparecerá la opción para habilitar o deshabilitar esta función. Si la habilitas, selecciona la opción Contenido Permitido. Crea el pin que activa el control parental y que se debe ingresar para desbloquear los contenidos. ¡Y listo! Ahora ya sabes cómo configurar el control parental en tu ClaroVox TV. Te invitamos a ver otros videos de esta serie para que disfrutes tus productos Claro al máximo.